si te dicen que no porque tu verificas para que tu me digas que si porque cuando tu dices que si te estás comprando un producto si dices que no entonces te es el dolor de la persona porque piensas que ese es el dolor mayor y el dolor menor entonces cuando quiero cerrar dices que no no, eso no es tan importante, no, a nosotros eso no es entonces, ¿cuál es? no, pues llegaste tarde, eso debió haber sido media hora antes, se me va pero eso pasa, el mayor problema estamos hablando de ventas y de liderazgo pero también la familia es ventas y liderazgo eso pasa mucho en los matrimonios, donde no hay esa verificación no se saben preguntar no se saben escuchar, no verificar yo te quiero dar una solución desde lo que yo creo que es importante y no verificar, para ti eso es importante en el matrimonio hay más aseveración por preguntas entonces, al final del camino cuando alguien quiere divorciarse y le dice, mi amor, perdóname pues te hubieses dado cuenta antes me hubieses perdonado antes, no ahora, hace 5 años porque pasa un periodo de tiempo o sea, los matrimonios generalmente se divorcian después de 2, 3, 4 años de negar o de rechazar ciertas conductas se va a la complicación, se va a los entendidos porque no hay un elemento de empatía, no hay un elemento de ponerme en tu lugar porque en las negociaciones yo tengo que ver el problema bajo tu perspectiva, con tus ojos pero lo tengo que ver con tu mente tu mente tiene que tener la prioridad y tu visión como tú quieras resolverlo, ¿cuál es el problema real que tu tienes, cuál es el tamaño o el problema que tu tienes y la seguridad que le tienes que dar de ti bien? pero eso no lo voy a hacer a menos que yo considere que eres valioso o valiosa para mi como cliente, como cadena, como negocio como negocios, no solamente un mundo primera sangre primera sangre primera sangre asesinato doble asesinato doble asesinato doble la verdad es un miserable o sea, lo que es lo complementario es el transforme opuesto claro entonces, eso es un elemento que tienes que estar compensando durante toda tu vida porque tienes elementos que son comunes y elementos que no son comunes y entonces, los elementos que no son comunes deben ser complementarios y los elementos comunes son los que generan empatía pero cuando no tienes muchos elementos comunes no, pues eso, es un plato ético, la verdad pero ahí es donde el arte de hacer preguntas estoy hablando de tu libro el arte de hacer preguntas ayuda porque puedes ir viendo con buena comunicación esas cosas no ya no es un gran problema que no tiene solución sino que es un poco poco en el día no las cosas las cosas no las cosas y? y? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Asesinato. Asesinato. Gracias. 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 Kaw мясón. Interesante. Gracias. ¿Qué es lo que ha gustado? Gracias. Gracias. Esbraina. A ver. Ah, bueno, en Twitter, este, arroba borguinomario, en Twitter y en Instagram, estoy en todo, además, soy el único que se llama Borguino en este país, o sea que, tanto Hacienda como ustedes me pueden encontrar, no hay otro, no hay otro, y ahí te podemos seguir, si, buscan Borguino y se vuelve, si me llamara Pérez o González, pues estaría en el mercado, entonces, el sistema, pones Borguino y aparece, y aparece, y tienes cursos, talleres, haces unidades empresas, promocionas, doy muchas asesorías a encendedores, eso es una pieza, eso es una cosa importante que yo, desde que empezó la pandemia, me puse en un lugar de muchos que están desempeados, y entonces, hay mucha gente que no sabe qué hacer, y yo que me dedico a los negocios, a ver, para mí, yo que no me voy a tratar de los procesos en el trabajo, y entonces, me estoy a propósito, por un mes, entonces, yo digo, hombre, gente, la gente que ha trabajado, 10, 15, 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 16, 15, 15, 15, 15, 15 y me llaman, la gente que quiere abrir un negocio, y hay gente que dice, quiero abrir un negocio y no sé cuál, pues nos sientan muy males, yo creo que ni usted te puede ayudar, pero si quieren abrir un negocio, y quieren abrir un negocio, y quieren abrir un negocio, y les llaman, todos los días, 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 todos los si te lo espero que si no te lo que te lo haría mucho el YouTube ya saben like al video, suscribirse al canal, activar la campanita para las notificaciones y quiero que nos despedamos con este pensamiento, ustedes nada más fíjense que todo esto nos dijo a Mario, el tema de saber persuadir y vender si tu eres una persona que sabe persuadir o vender te va a ir mucho mejor en la vida, como el primer uno de esa vida, pero incluso como el tío, porque bueno, no se trata los empleados y la gente que no sabe vender, que no sabe convencer que no sabe persuadir esa es la gente la primera que se queda sin trabajo y sin dinero, es un tema de supervivencia muy importante, espero que esto te acabo de decir despierta su saber correcto y se pongan a prender gracias, nos vemos en la próxima aprendamos juntos, cuídense mucho y nos vemos en la próxima primera sangre asesinato doble asesinato doble como es autorizar la presencia de agentes extranjeros en su territorio dice aquí los senadores de morenistas José Mago a la que no asistió ningún representante de la canción el presidente de la cueva y el ministro de la ficción loお願い de la canción de laspección de los senadores de más rém familias y decir alite se caejó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!